GTF TV presenta Comenzamos Esta oportunidad pues nos estamos preparando para la cena Watchen Ya les voy a enseñar Casamiento embolsado Miren que rico Miren A pesar pues que el lugar donde nosotros íbamos a comprar Pues ya no están pues por la situación del centro Pero pues gracias a Dios hemos logrado encontrar otro lugar Este alterno pues para poder hacer las compras Que pues si pues Todo soltero tiene que hacer pues porque ni modo Es cierto que uno puede cocinar pero Igual no queda tan rico como alguien que lo sepa hacer Pero bueno Igual acá pues compramos Tamalitos de elote Watchen Miren Tamalitos de elote del centro Y tamalitos pues de gallina de los normales Ya les voy a enseñar Camila Pero bueno Ahorita pues nos vamos a preparar Y pues en esta oportunidad pues les quiero presentar un vlog Que grabé la semana anterior Porque pues la semana anterior pues me había enfermado de De faringitis Es raro que yo me enferme Sinceramente Pero yo no sé Esta vez a saber que carajos me pasó Pero la cuestión es que quiero compartirles pues mi experiencia que tuve Cuando fui a pasar consulta aquí al Fosalud de San Jacinto Que es pues el que me queda pues cerca de mi casa La cuestión fue de que yo pues por mi trabajo yo estoy asegurado Pero de la curada que yo tuve la última vez que fui a pasar consulta que fue hace dos años Vuelvo a insistir o vuelvo a recargar yo quedé curadísimo de irme para el seguro social ¿Por qué? Porque eso son una Perdónenme la expresión Son una porquería literalmente Gente pedante Gente que no tienen ganas de atender a los pobres Gente que iba enferma En fin Muchas cosas Y lo más tremendo Que allí pues son seis horas mínimo Para que uno pues lo pasen Si es que lo quieren pasar a uno Y lo que más cólera me da Y eso lo publiqué pues En un estado mío de trechos Y en las redes sociales mías Que por cierto ahí van a aparecer Que le estén descontando de choto Y no pues reciba el servicio como tiene que ser Pues reconocer el trabajo que están haciendo con los sistemas nacionales de salud Más que todo con la gente que no tiene acceso pues a seguro Pues pero que bueno Que pues por lo menos en Fosalud pues ya estén mejorando pues en esos servicios Si usted me pregunta cuánto me hice de Bien cuánto fue el tiempo en mi estadía pues para pasar consulta en el Fosalud No me lo va a creer Lo mucho, lo mucho Solo estuve hora 15 minutos Hora 15 minutos Lo cual es pues en aquellos dorados tiempos Pues ni soñaba la gente O ni soñábamos que Que pasaríamos pues tan rápido Pero gracias a Dios Y pues una ventaja pues porque fui a una hora pues que no había mucha demanda de gente En primera y en segunda pues igual Logré pasar rápido por la eficiencia Que los personal de ahí están teniendo Los médicos, los enfermeros Hasta los guardias de seguridad Están súper súper amables Por Dios santo Lo cual pues yo los felicito grandemente Y pues motivarles pues para que sigan así Para que pues Pues sí en beneficio de la gente Que pues como le vuelvo a repetir No tienen los recursos Pues para costear un médico privado O lo que no tienen pues la posibilidad de poder Tener un seguro social Que a ultimada horas A babosada No sirve de nada Que le estén descontando ahí El 3 o el 6% No sé cuánto es lo que se está descontando No recuerdo Creo que el 6% Del salario que uno devenga Así que Ni modo Cosas que pasan Así que ahí les dejo el video Y pues Al finalizar pues Vamos a retornar Para la despedida de este blogcito Así que Continuamos Y Buen provecho para mí Porque ya me están Ya me están diciendo Estos tamalitos Comeme Comeme Así que Vamos con el video Bueno Mucho estimado Ya que estoy En la unidad Salve de San Jacinto Pasando consulta Por una Procedida Infección En la garganta Y pues Llegó también Una temperatura Que no se me quitaba Desde La noche Desde el martes Que estoy con eso Y Bueno Para hacerle En esto me vea Pues Medio automedicado Que ya saben Que cuando uno Le da De la grita Temperatura Eso es Pues Es posible Infección En la garganta Pero Ya pasaron Más de 24 horas No mejoraba En nada Eso es Hablando por los dolores Del cuerpo Pero aún así La temperatura No me bajaba Para nada Entonces Tive la decisión De venirme Para acá A la unidad de salud A pasar consulta Me vine Tipo Casi Cinco minutos Para las siete Como no tenía Actualizados Los datos Me vine Bueno Me los actualizaron Bueno En la recepción Estuve como Diez minutos De ahí Pues Otros cinco O diez minutos Aproximadamente Esperando Para la actualización De antes Ya Pues Igual En otro Otro tiempito No sé si diez O cinco minutos Para la toma De presión Peso Y todo lo que se hace Para pasar consulta Y que te entregan Este Este papelito Donde te dan Todos los datos Tu edad Peso Temperatura Etcétera Y pues Aquí estoy esperando Aquí en la sala Son las Ya van a ser las ocho Pero para diferencia En otro lado Es que van a asegurar Que solamente Cuando llegas No pasa De ahí Es bastante Frustrante Pero El cambio De acá En el Salud Es muy llamado La atención De que Ha mejorado Bastante El servicio Y eso Pues Quieres o no Hay que aplaudir Pues a las autoridades Actuales Que No Que toda la Central El sector vulnerable Que no Cuenta Pues Con el Medio De poder Aspir A un Seguro Social Pues Que Las unidades De salud Estén poniendo Las pilas Aunque Claro Pues La Segura Pues Tienen Que Ponerse La Pilas Así que Debes Esperar Aquí Todavía A ver Que Paso A ver Cuanto Tiempo Cuanto Tiempo Tenemos Que Esperar Para Que Pasen A consulta Así Que Sigamos Y Recomendaciones Y Recomendaciones Y Puntas No Se Automediquen Si bien Que La Cosa Batió 24 Hora Después De Comenzarse A Comedicar Mejor Acudan A un Especialista Para Que No Voy A Pasar Nada Así Que Continuamos Bueno Después De Una Casi De Una Hora Al Fin Ya Más O Menos Ya Logré Pasar A Un Consultor Solo Que Estoy Diz El Doctor No Está Así Que Ni Modo Me Va A Tocar Esperar Quizás Anda Comprando Cena Va Saber Pero Ya Más O Menos Va A Che Quien Es El Doctor Así Que A Ver Que Pasa Mi Estimados Pero A Diferencia Del Seguro Si Veo Que Está Convenciéndome La Unidad De Salud Así Que Veamos Que Pasa Buenas Noches Con Ya. Vení. Muchas gracias, feliz noche. Bueno pues, nos vamos. Bueno mis estimados, ya no les pude terminar de grabar ayer porque se viene un gran talegazo de agua ahí en mi casa y como el detalle es que son de esas benditas láminas de sin calor, no he podido pues concluir la grabación. Pero igual, espero que les haya gustado este video, como les vuelvo a repetir, no me están pagando patrocinio ni nada por el estilo, ni tampoco despotricando alguna institución pues pública. No es pública, sino que solamente lo digo como ciudadano que pues, quieras o no, le están descontando pues supuestamente para un servicio que al final no lo está recibiendo como tiene que ser. Pero gracias a Dios, pues como les decía al principio del video y durante todo el video, el Fosaluz está poniendo las pilas. Y aplausos para esa situación y esperamos que así se mantenga más que todo por la gente pues que como les decía, no cuenta con esa oportunidad de poder tener un o aspirar a un seguro social o mucho menos pues que puedan ellos pagar un, 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 como se llama, un médico particular. ¿Verdad? Así que esa sería la situación. Así que como siempre mis estimados, invitarles para que se suscriban al canal, le den sus like a los videos, como también agradecerles a aquellos pues que se están suscribiendo. Recuerden, es gratis, no le estamos cobrando nada, YouTube no le está cobrando nada, pero eso nos ayuda bastante para que podamos seguir creciendo como canal y pues podamos llegar a esa meta del 1K pues para antes de cerrar el 2024. Teníamos la meta desde hace dos años, pero bueno, desgraciadamente por algún motivo ya no pudimos completarla, pero ahora sí pues estamos encarrilándonos a esa situación. De igual manera pues síganos a través de los medios de, 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 ¿cómo se llama? Euroservicios del Sur, como siempre los servicios técnicos para computadoras y celulares, válido para acá a la República de El Salvador. Y como ya les decía, la, eh, suscríbanse al canal, denle la campanita de notificaciones para que cualquier otro video que estemos subiendo lo podamos o ustedes puedan estar al tanto para que ustedes puedan irlo a ver rápido. Así que saludos a los que nos están viendo. En la última alcance estábamos viendo que nos están viendo bastante de México, Estados Unidos y parte de Centroamérica y por supuesto acá en El Salvador. Un saludo muy especial y agradecerles por su confianza y estamos trabajando para seguir mejorando y darles mejor contenido. Por mi parte, muchas gracias y esperamos que este video sea de mucha ayuda y de mucho interés para usted. Agradeciéndoles y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad más. Saludos y que Dios nos bendiga a todos. Saludos.